Este año 2007 se cumplen 800 años de la redacción del Cantar del Mío Cid, una de las grandes obras de la literatura universal. Qué mejor momento para hacer la ruta del Cid que va desde Burgos hasta Valencia, llena de pueblos repletos de historia y de cultura. Nosotros empezaremos recorriendo las provincias de Burgos y Soria, sus primeros pasos tras el destierro, siempre siguiendo lo que refleja el cantar. Por sus ojos Mío Cid va tristemente llorando. Volvía atrás la cabeza y se quedaba mirándolos. Miró las puertas abiertas, los costillos sin candados, las alcándaras vacías, sin pellizas ni mantos. Alberto, entonces todo comienza aquí, en mi bar del Cid. Así es, empieza en este pequeño pueblecito castellano, que sin embargo es un pueblo que se ha trasladado prácticamente a la mitología universal. Este es el convento del Espino, ¿y qué relación tiene con el Cid o con el Cantar? Bueno, solo existe un manuscrito del Cantar. Ese manuscrito se conserva hoy en la Biblioteca Nacional, pero durante muchos siglos es como guardado aquí, en este monasterio. David, tú que eres un conocedor de la ruta del Cid, porque llevas años haciéndola a caballo, él salió de aquí, de Vival del Cid y hacia donde se dirigió. Fue hasta Catejón de Nárez, que es donde terminaba el destierro. Y tenía nueve días para salir de aquí, que fue el tiempo que le dio el rey. Y aquí Rodrigo Díaz, en Burgos, la villa entró. Hasta 70 pendones llevaba el Cid Campeador. Esta es la catedral de Burgos, donde está enterrado el Cid Campeador y su esposa, Doña Jimena. Es el gigante gótico que se apodera del paisaje de la ciudad. Burgos es considerada la ciudad cidiana por excelencia, a pesar de que el Cid tuvo que salir de aquí cuando el rey ordenó a los burgaleses que nadie le ayudara. Y fue por este arco, el de Santa María, por donde tuvo que abandonar la ciudad. El Cid tiene que salir por esta plaza y en vez de dormir dentro de la ciudad, tiene que ir a dormir a Estramuros, en lo que es en el río Arlanzón, y ahí pernocta la primera noche del exilio. Pero antes de dejar Castilla, tiene algo pendiente. Y esta es nuestra siguiente parada, el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde dice la tradición, dice el cantar del mío Cid, que vino él a dejar a su mujer y a sus hijas antes de partir. Don Martín retorna a Burgos y Mio Cid se marchó a San Pedro de Cardeña, apretando el espolón con los demás caballeros que sirvenle a su favor. ¿Fue aquí en este espacio donde Cid dejó a buen recaudo a sus hijas y a su mujer? Sí, efectivamente. Tal vez sea un poco el episodio que más caracteriza a este monasterio y su vinculación con el Cid Campeador. Tenemos su capilla, tenemos sus sepulcros, tenemos su memoria, tenemos los personajes que están también enterrados en la capilla funeraria. Es decir, que está aquí el espíritu del Cid. Lugares de paso, pequeños pueblos que parecen sacados de un cuadro costumbrista, era lo que iba encontrando el Cid de camino a su destino. Covarrubias es uno de ellos. ¿Cómo ubicamos Covarrubias en nuestra ruta? Bueno, nos encontramos en pleno corazón, el Valle de la Arlanza, la provincia de Burgos, y esta villa de Covarrubias hoy es el paso obligado de todos aquellos que hacen la ruta del destierro, camino del Cid, desde Vivar hasta Valencia. Y los personajes que encuentra uno allí, de lo más auténtico. Estas fueron las hazañas de mí o Cid Campeador. En Llegando a este lugar se termina esta canción. Se termina de momento. Aún nos espera Soria.